día, lunes a viernes, once de la mañana, un programa para toda la familia. Noticinco, una de la tarde y veintiuna horas, información veraz y oportuna. Somos Canal 13, el canal de Chiapas. Y también el placer de vivir, por eso estamos contigo. Y a la tía, y a la tía. Hay más gente buena en la ciudad, lleno de esperanza está el corazón. Y todos nuestros niños, nos necesitan hoy. Para ser un buen ejemplo, enseñarles a ayudar. Para demostrar que siempre el camino es la paz, la verdadera belleza. ¡Bravísimo! ¿Cómo están? Bienvenidos a Día Tras Día, Martecito Rico, Sabroso. Y bueno, lluvioso también, ¿no? Así es. Oye, sí, por cierto, en muchas regiones de nuestro estado va a estar la lluvia permanente todo el día, así que si van a salir de casita, tomen las precauciones adecuadas, porque luego, pues, andamos sufriendo ahí con las lluvias, los estragos, ya sabes, las calles se ponen un caos y demás. Entonces, si ustedes se pueden quedar relajaditos en casa, mejor ni salgan el día de hoy. Descansen. Así es. Oigan, y de hecho, fíjense que me enteré que en diferentes municipios como Tonalá, Pijijiapan, Escuintla, los ríos, algunos arroyitos han crecido demasiado y de hecho han obstaculizado el paso de los vehículos. Claro. Porque, pues, las lluvias están continuas, continuas y bueno, pues, así que hay que extremar precaución, ¿no? Sobre todo en la costa. Así es, pues, ya lo saben, tomen sus precauciones y mientras tanto prepárense para disfrutar este programa de día martes que hemos preparado para ustedes porque está increíble. Vamos a tener a muchos invitados por ahí, vamos a tener a Liliana Zabaleta que es psicóloga y bueno, ella viene a hablarnos un poquito acerca de la programación neurolingüística. Si ustedes nunca han escuchado este término, no se preocupen porque más adelante les vamos a explicar de qué trata. Muy bien, entonces más adelante estén pendientes por si tienen alguna duda, se pueden comunicar con nosotros, ¿no? A nuestros números o vía WhatsApp también, ¿no? Siempre se los decimos, aprovechemos cuando tenemos a los expertos en el tema aquí en el programa. Porque si no, después se comunican ya que se fueron, ¿no? Sí, entonces ahorita con tiempecito, si ustedes quieren saber algo en específico, comuníquense al 961-2161781. Ahí estamos recibiendo todos sus mensajitos de WhatsApp y estamos muy felices de leerlos en este martes. Claro, y bueno, contigo, ¿qué vamos a tener, Susi? Sí, vamos a tener Belletips para que vayan preparando su pluma y su papel para que sepamos acerca de cómo llevar un cuidado pues más certero desde el hogar y con la comodidad. Aunque tengamos muchos productos de belleza que claro que nos ayudan, siempre es importante lo natural y lo que tenemos pues tan sencillo en casa para poder anotar pues estas recetas que vamos a ver. Ah, perfecto. Así que bueno, pues ahí está ustedes en casita, estén pendientes. Más adelante vamos a tener las noticias del día, los horóscopos también porque yo sé que a toda mi gente le encanta pues que no se para el futuro, ¿verdad? Oye, también hoy es día en donde viene L. Eri Carpio a platicar con nosotros. Más adelante tendremos a L. Eri Carpio para pues hablar del tema, ¿no?, de superación que tiene. Así es, y sobre todo pongan mucha atención en casita porque el día de hoy nos van a acompañar en el estudio unos niños bien talentosos, ellos vienen a platicarnos acerca de la niñez en acción. Son niños, mira, que ya son poetas, que ya se dedican a la escritura, que están muy involucrados en el arte y la cultura de nuestra ciudad y en nuestro estado, entonces me va a dar muchísimo gusto que los tengamos aquí en el estudio porque son pequeñitos que mira, ya van creciendo con toda esta semillita del arte. Ah, mira, qué padre, pues entonces más adelante los tendremos, ¿verdad? Oigan, también recuerden que nos vemos directamente por Facebook y YouTube, eso es algo muy padre porque pues a veces en el trabajo o en el negocio, si usted tiene una tienda y a lo mejor no tiene una tele, pues no se preocupe, ya a través de nuestras redes sociales como Facebook o YouTube nos pueden ver completamente en vivo y eso es fantástico porque así pues está usted pendiente, ¿no?, del programa. Claro. Y también fíjense que me fui a Cañahueca para ver todas las actividades que se pueden hacer ahí. Muchísimas. Sí, muchísimas, la verdad me sorprendí cuántas personas llegan porque siempre está súper lleno de familias y jóvenes y pues cuando quieren pasar un buen momento es una gran opción y también se hace muchísimo ejercicio de lo que se imaginen, hay patinaje, hay fútbol, hay de todo un poco y vamos a verlo más adelante también. Oigan, ¿y saben qué es lo padre también que en Cañahueca para las personas que de repente dicen, ay, a mí me gustaría llegar al parque y dar vueltas en bicicleta, pero pues a veces en el carro no entra la bicicleta o cómo llevarla, pues ya hay negocios, renta de bicicletas, ¿no? O sea, de bicicletas padres para que usted llegue, nada más renta una bicicleta y puede ejercitarse dos horas, ¿no?, dando vueltas. Oye, y justo platicaba el día de hoy con una persona, con una amiga Karen Ferrer, que ella pues es seleccionada un equipo de básquetbol adaptado para silla de ruedas, entonces también entrenan ahí en Cañahueca, lo que me parece increíble porque pues si ustedes conocen a alguien que tiene una capacidad diferente, bueno, pues también pueden unirse a hacer deporte, formar parte de estos grupos, que bueno, hoy en día ya la cosa inclusiva pues va avanzando cada día más. Y en Cañahueca pues es un espacio en donde también pueden hacer deporte. Claro, eso es súper padre. La verdad que yo también hice una estrella del deporte que más adelante los vamos a ver y bueno, es muy importante reconocer el esfuerzo grande y la motivación que nos debe dar a las personas, ¿verdad?, el ver a otras personas que están en silla de rueda y aún así terminan sus carreras, son brillantes en el deporte, ¿no? Y es que lo que platicábamos siempre, ¿no? Los límites son mentales, los límites nada más están aquí, entonces ustedes pueden hacer lo que quieran, lo que se imaginen siempre y cuando pues emprendan acción para lograr sus metas. Entonces, pues la verdad, comuníquense con nosotros, estamos muy felices de leer todos sus mensajitos 961-2161-781. También en Facebook estamos transmitiendo completamente en vivo. Órale, perfecto, mientras tanto, ¿qué les parece? Sí, vamos a ver qué sucedió un día como hoy en nuestra efemérides del día. Vamos a ver qué sucedió. Así es, y déjenme contarles que un día como hoy muere Ernesto Che Guevara en Bolivia. Ernesto Che Guevara, el mítico guerrillero argentino-cubano, murió un día como hoy, pero en el dos mil novecientos sesenta y siete, un ocho de octubre, asesinado en una humildísima escuelita de la localidad de Higueras, en Bolivia, hace hoy cincuenta y un años. Su fama desde entonces, incluso antes, no ha cesado de crecer en el mundo entero, convertido en un símbolo universal de la rebeldía y ejemplo de sacrificio personal por una causa noble. En mil novecientos sesenta y siete, a la cabeza de un grupo de guerrilleros cubanos y bolivianos, lo encontraron y, bueno, fue cuando falleció. Su muerte en la quebrada de Yuro, Bolivia, perseguido por una compañía del ejército local dirigida y asesorada por expertos. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y, más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible, para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré?, como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. No esperes a que llegue la tormenta, prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y, si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. ¿Te sientes sin salida, sin esperanza, aburrido de llevar una vida llena de problemas y enfermedades y aún no sabes qué hacer? Te presentamos la única solución. El equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil, el más fuerte, el más rápido y el más inteligente. Un equipo alcanzará la victoria y ganará un premio de 300.000 pesos. Estamos listos. Acá comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Dicen que hay una regla que mide la distancia y el límite entre una persona y otra. La regla, vamos a practicarlo con la cámara, son más o menos unos 20 centímetros de diálogo de habla. O sea, vendría a ser esto, más o menos tiene que ser así. Hay gente que rompe su umbral y se acerca a los 10. Y hay gente que rompe y se acerca casi acá, ¿me entendiste? Empiezan a hablar así. Ese límite, ¿llega a romperlo ella o no llega a romperlo? Se acerca, te acerca un poco a la gente. El Show del Problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Aries compartirá momentos de complicidad con un amigo del trabajo que le propondrá una idea que tendrá que desarrollar para crear un proyecto que le hará mucha ilusión a Aries. Iniciará una nueva etapa profesional donde fomentará un camino hasta ahora desconocido en el cual descubrirá nuevas aptitudes. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco, les apetecerán disfrutar hoy de momentos de pasión con su pareja y hablar de su relación a futuro. Tauro, quizá un acontecimiento repentino en el trabajo obliga a Tauro a tomar una rápida decisión. Por lo que será conveniente que Tauro esté preparado para la improvisación. Será fundamental para su desarrollo profesional. Será hoy un día perfecto para que los nacidos bajo este signo del Zodíaco compartan con los esquemas de su pareja y realicen alguna sorpresa. Será un momento que ambos no olvidarán. Géminis. Será necesario que Géminis le dedique algo de tiempo a organizar el día. Incluso el inicio de la próxima semana que viene, intenta un poco de descanso en el trabajo. Si Géminis no se detiene a ver las actividades, podría terminar a tiempo algo importante. Esto no sería bueno para cierto proyecto que ya tendría que estar concluido. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco atraviesan un momento de complicación en el amor, porque habrá puesto fin a una relación o se planeará dejar la que tiene. La situación laboral y económica de cáncer será establecida nuevamente a pesar de estar estancada con un proyecto en el que por casualidad se desbloqueará, dando así una nueva idea que le permitirá a cáncer crear un proyecto nuevo que le lleve a esta etapa profesional que busca. Un amor del pasado podría llegar a la vida de los nacidos bajo este signo del Zodíaco para tener una nueva oportunidad. Será importante que se deje llevar por su intuición y sentimientos. Leo. Determinamos logros profesionales que Leo no termina de alcanzar. Está cerca, pero debería continuar sin perder la esperanza, especialmente en este periodo en el que Leo se mostrará más creativo e innovador. El tránsito de los astros en este ciclo del año propiciará el restablecimiento de emociones que hará sentir a los nacidos bajo este signo del Zodíaco de buen humor. Virgo. Las inquietudes profesionales de Virgo le incitarán a plantearse nuevos retos que generen un giro importante en su vida laboral. A pesar de que últimamente duda de todo en cualquier ámbito, Virgo deberá relajarse y reflexionar para estar seguro del camino que desea seguir en el trabajo. Tarde o temprano, Virgo hará que su vida personal se vuelva en abundancia. Solo es cuestión de paciencia. Oigan, pues ahí están los horóscopos de día tras día. Nosotros estamos pendientes de las redes sociales, ¿verdad? Así es, les recordamos que tenemos un nuevo número del mensajero para que puedan mandar sus mensajitos. Es el 961-21-617-81. Para que ustedes estén en contacto y más cerca que nunca que nosotros. Ahí están en pantalla. Dice 961-21-617-81. Nos hacen muy felices cada uno de sus mensajes. Y también si tienen cumpleaños pueden decirnos ahí para que no pasen desapercibido el día. Y por supuesto, pues vamos a estar al pendiente de todo lo que nos estén mandando. Claro, sí, estamos muy pendientes de todo. Y ahí está nuestro número del mensajero para que usted mire a través de ello, se comunique y nosotros estemos pendientes. Oigan, recuerden que tenemos libros de parte de nuestros amigos de Coneculta. Aún tenemos dos libros maravillosos que más adelante se los vamos a presentar para que ustedes puedan comunicarse y llevárselo a casita. La lectura siempre es muy importante. Y un libro, pues siempre es algo muy interesante tenerlo, llevarlo. Lo puedes llevar a tus lugares favoritos. Así que bueno, pues entonces comuníquense con nosotros si se quieren llevar esos dos maravillosos libros que tenemos de parte de nuestros amigos de Coneculta. Así es, y leamos un poco de los mensajes que nos llegan. Dice, hola, hola, saludos a todos del día tras día en el programa. Qué hermosa Carlita, hasta hoy pude verte en el programa. No nos dice quién es, pero muchas gracias por sus mensajes. También nos dicen, nos pueden conseguir el número de Saúl Canero Álvarez. Claro que sí, también una cita, si quieres puedes venir al programa y aquí vamos a agendar la cita para que lo pueda conocer. Así es. Oigan, y ahí están, miren los libros. Pues qué padre, la novela en Chiapas y el cuento en Chiapas. Son antologías, son críticas, así que bueno, pues ahí está. Tenemos estos libros maravillosos que ustedes los pueden tener en casita si se comunican con nosotros a nuestros números 61-812-80, 61-812-58. Ahí está la novela en Chiapas y el cuento en Chiapas. Estos dos maravillosos libros, así que ustedes se pueden comunicar con nosotros y se los pueden llevar a casa, ¿verdad? Así es, una gran oportunidad, así que pues manden sus mensajes para que se lleven sus libros a casa. Claro, mientras tanto pues vamos a continuar con más aquí en Día Tras Día. Vámonos del otro lado del estudio que Carlita tiene a una invitada especial. Vámonos con ella. Gracias Damián y Susi. Bueno, al principio del programa les platicaba que iba a estar hoy con nosotros Liliana Zabaleta, psicólogo y que además, bueno, ella nos viene a hablar acerca de la programación neurolingüística. Si ustedes nunca han escuchado este término, no se preocupen, ahorita les vamos a explicar de qué se trata, pero eso sí les digo, se trata de que todo lo que hacemos pues tiene un porqué, ¿verdad? Liliana, bienvenida, gracias. Gracias, Carlita. Pues nada, quiero saludarte previamente y darte las gracias por esta invitación ya por segunda ocasión aquí en casa. Y pues bueno, hablar de programación neurolingüística, hay muchos mitos y realidades, pero nada como poder entrarnos desde una manera objetiva. ¿Qué es la programación neurolingüística, no? Pues me encantaría que nos platicaras porque tal vez muchas, muchas personas que nos están viendo alguna vez han escuchado el término pero no saben a ciencia cierta o no sabemos qué es. Te cuento, las siglas PNL anteriormente por los mayas significaba también y hasta ahora es la glándula pineal como tal. Estas son las siglas de la glándula pineal. ¿Cuál es la función de la glándula pineal? Poder permitir el acceso de la información a nuestra mente. Y ahora PNL, por sus siglas, es programación neurolingüística porque nos permite programar nuestra mente a través de cómo nos comunicamos. Entonces es bien importante que desde niños podamos programarnos a través de lo que decimos. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Si tú a un niño le dices, eres un tonto, todos los días, ¿qué crees que va a pasar con ese niño? Claro, se la va a creer, ¿no? Y entonces creerá toda la vida que es un tonto. Exactamente. Y no va a poder echar a andar sus habilidades. Álvaro Einstein nos dice que podríamos tener mayor factibilidad cuando colocamos a cada niño o a cada adulto dentro de un área donde sus habilidades sean algo nato. Y entonces no forjamos nuevas habilidades. Podemos hacerlo, pero facilitamos el cambio hacia la educación cuando lo colocamos en el área correspondiente. Hay quienes son buenísimos en el deporte, hay quienes no. Claro. Programación neurolingüística te invita a que si tú tienes algún conflicto emocional a nivel profesional, a nivel personal, puedas programarte a través de las palabras. Ejemplo, la dieta. ¿Cuántas veces sufrimos porque estamos con dieta y decimos, ay, estoy a dieta? Ay, es que estoy a dieta, claro. Y parte de los tips de la programación neurolingüística es tener mucho cuidado con los conectores. No es lo mismo decir, es que estoy a dieta, pero tengo hambre. A decir, es que estoy a dieta y tengo hambre. El pero es colocar un conflicto en lo que yo deseo y lo que quiero hacer. Cuando tenemos cuidado con los conectores, nuestro cerebro lo registra de manera distinta. Claro. Oye, y además, ¿qué sucede, por ejemplo, ponías el ejemplo de un niño que cuando le estás diciendo que eres tonto o no puede hacer tal cosa, bueno, eventualmente se lo creerá. ¿Qué sucede con el ejemplo contrario? A niños que les dices que son muy buenos en lo que hacen, a niños que tal vez son muy inteligentes y demás. No pasa también, pues, hasta cierto punto algo malo, porque de pronto ya se creen como más. Superiores. Sí. No, claro, esto se basa en el equilibrio. Hay que hacernos responsables de nuestras debilidades, pero también de nuestras fortalezas. Y evidentemente no podemos hacerlo todo en esta vida. Cuando tú a un niño le colocas los límites, también estás diciéndole, eres bueno para esto. Si tú tienes un gusto, vamos a poner que a un niño le encanta jugar fútbol, pero no es muy bueno para ello. Entonces, tengo que forjar el doble con disciplina al día al día. Si el niño es buenísimo en matemáticas, su esfuerzo no va a ser tanto, pero va a sobresalir por una cuestión nata o natural. Entonces, habría que guardar el equilibrio en cómo estamos programando a los niños. Claro. Oye, sin duda es un tema bien interesante y que, pues, nos compete a todos en la vida diaria, pero ha sido como un término que de unos años a la fecha se ha puesto como, pues, por decirlo así, más de moda, ¿no? Es correcto. Se ha puesto de moda y eso también tiene sus contradicciones. De repente vamos a encontrar charlatanes que se vendan como expertos o coaching del área de programación neurolingüística. Por eso es tan importante acceder a alguien que realmente esté en el ámbito profesional y poder apoyarnos de estas herramientas tan útiles. Te voy a poner un ejemplo de la vida diaria. ¿Has conocido de repente hombres o mujeres que tú dices, la verdad es que no son tan agraciados físicamente, pero traen una actitud impecable y una seguridad que tú dices, ya quisiera yo. Sí, claro. ¿No? Programación neurolingüística. Tal vez en casa tuvieron a una mamá o un papá que todos los días le decían, estás hermoso, estás hermosa, y salen con una gaya a la calle y se la creen. Y atraen y dicen, tienen un no sé qué, que qué sé yo, pero me atraen. Y hay chicas y chicos que son muy atractivas físicamente, pero no se la acaban de creer. Son inseguros, claro. Son inseguros, programación neurolingüística. Todo lo que soy es un constructo de las palabras que he adquirido. Por eso... ...como tal en tiempo y forma. Los seres humanos somos psicosociales y psicodinámicos. ¿Qué quiere decir psicodinámica? Yo te voy a poner un ejemplo, Carlita. Si a ti te gusta hoy el helado de avenida, puede que en dos días ya no te agrade. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo que al ser psicodinámico tus gustos van a ir variando. No hay nada establecido. Todo se convierte a través del hábito. Y tenemos 21 días para ir haciendo cambios en nuestra vida diaria. Entonces, claro que se puede cuando existe la voluntad y la disciplina para generar esos cambios personales. Claro. Oye, la programación neurolingüística, más allá del lenguaje, más allá de lo que digamos, tiene que ver también con nuestro físico, con cómo nos sentamos, con cómo de pronto cruzamos las manos o demás. Es correcto. La programación neurolingüística también se basa en lenguaje corporal. Cuando nosotros estamos deprimidos, nuestro tono de voz cambia. Eso estamos hablando a nivel verbal. Pero también nuestra postura cambia. En este momento, nosotras estamos sentados de una manera erguida, que esto nos lleva a postularnos y emitir una imagen de seguridad. Cuando estamos un poquito cabizbajos, apachurrados, lo que hacemos es bajar hombros y inclinamos la cabeza. Entonces, esto nos está emitiendo una persona que por ahí puede haber algún conflicto emocional o simplemente está bajo de energía, ¿no? Pero, por supuesto, que tiene mucho que ver todo lo que proyectamos a nivel corporal con las palabras que emitimos. Oye, Liliana, ¿nos podrías decir de pronto algunos puntos que podamos identificar de cosas que debemos cambiar o algunos consejitos así de manera muy breve y rápida para que la gente pueda tomar acción también y ser un poco conscientes de lo que están diciendo, de cómo están pensando y de cómo se están viendo? Por supuesto. Algo muy importante y una clave esencial, te decía, son los conectores. Ejemplo, si decimos, es que la estoy pasando mal y me despidieron. Es que la estoy pasando mal, pero me despidieron. Es que la estoy pasando mal y además me despidieron. La palabra además le da un peso a la oración. El pero me despidieron le da otro peso. Y además y el y únicamente le da un peso diferente. Cada que nosotros tengamos metas, es decir, me gustaría viajar, pero no tengo dinero. Me gustaría viajar, pero puedo conseguir el dinero. Claro. Vamos a ver las alternativas en que colocamos nuestro conflicto o aquello que es un problema en nosotros para poder hacer los cambios. Excelente. Liliana, tú puedes atender a toda la gente que nos está viendo en casa de manera más personal. Que tengan alguna duda, por favor, redes sociales, teléfono, ¿dónde ellos pueden contactar? Claro que sí. Número telefónico personal 961 44 212 85. En redes sociales me encuentran en Facebook como Liliana Zabaleta. Y bueno, quedó a la orden para poder ir generando cambios en un trabajo en equipo. Excelente. Muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes ya lo saben, contáctenla si tienen alguna duda. Y bueno, ella abarca temas de interés mucho más amplios. Entonces, no duden en buscarla. Mientras tanto, nosotros vamos a ir rapidísimo a un corte. Y ya regresamos con más en Día Tras Día. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Escucha sus amistades. 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 ¡Suscríbete al canal! El programa que tenemos hoy es imparable. ¡Suscríbete al canal! 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 El problema es que no dejan de que el pueblo mexicano le haga un homenaje aquí en México al que fuera su príncipe de la canción, José José. Sí, por lo mientras mañana vamos a estar muy al pendiente ya que ya según ya va a venir una parte de él y van a estar en Bellas Artes donde se han velado a muchos y con los de la música. Así es. Entonces vamos a estar ahí viendo que es el desenlace de toda la historia, a ver qué sucede ese día. Pues ahí va a estar muy concurrido el asunto, también me imagino que muchísima seguridad, muchos famosos van a estar en el Palacio de Bellas Artes y de ahí pues también se pretendía estar en la Basílica de Guadalupe, entonces son lugares sin duda emblemáticas de la Ciudad de México y que pues va a estar muy concurrido también porque mucha gente me imagino que va a asistir. Oye, la que se ha mantenido al margen, si se han dado cuenta en todo este proceso, si ha dado su opinión, pero se ha mantenido al margen es Anel, ¿no? La primera, la mamá de José Joel y de Marisol, ¿no? O sea, como que se ha sabido mantener al margen, ha dado como dos, tres entrevistas, pero bueno, ella dice, pues ya a mí ya no me corresponde. Sí, no me corresponde. A mis hijos y bueno, son los hijos los que están viendo todo ese proceso, ¿no? Así es, lamentable. Ustedes en casita, pues me imagino que también están muy enterados, afortunadamente por lo menos ya pudieron despedirse y ver el cuerpo del padre, aunque no fue en óptimas condiciones, pues ya pudieron despedirse. Y sé que eso también te da como cierta tranquilidad, ¿no? El poder despedirse de su familia y demás, aunque pues no son las condiciones que debieron ser. Claro, así que pues vamos a esperar cómo termina todo esto, ¿no? El desenlace. Me les vamos a estar contando mientras tanto. Ustedes recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 96121. Sí, llámenos que tenemos libros, libros, ahí está, ¿no? Así es. Y está muy padre, la novela en Chiapas, ¿te gusta la novela? Me gusta, me gusta. Ahí está. Y me gusta que se acerquen a la literatura. El cuento en Chiapas. Entonces, ustedes escríbanos y así de fácil se van a llevar un libro de nuestros regalos de Coneculta, ahí están, para que lean en casita y también para que pongan a leer a los más chiquitos de casa, que más adelantito vamos a tener a nuestros invitados. Así es, así que a comunicarse directamente, 61-8-280 y 8-12-58. Si tienen cumpleaños, ¿qué están esperando? Llámenos para ponerles también las mañanitas. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a ver la segunda parte de los horóscopos del día para ver qué nos separan los astros? Vamos, porque ya viene el mío ahí. ¿Sí? ¿En este grupo? Vamos a ver. Sí, vamos, vamos a ver. Libra. Habrá ciertas ideas que no marcharán como desearía. Esto traerá estrés y pensamientos negativos que podrían llevar a Libra a tirar la toalla antes de tiempo, pero tendrán la oportunidad en las próximas semanas de conocer a un excelente profesional que ayudará a Libra con este dilema que deberá de aprovechar. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco, si están solteros es porque quieren, ya que la posición de los astros que juega a favor de Libra proporciona un magnetismo muy especial. Scorpio, la conjunción de los astros recargará energía a Scorpio y las ganas de luchar ante aquellos obstáculos que parecieran imposibles. Se convertirán en un reto a superar para Scorpio, por lo que sí sigue de esta manera y con esa actitud conseguirá todo lo que se proponga. Así que en el amor hoy se potenciará al lado más seductor y sensual de los nacidos bajo este signo del Zodíaco. Sagitario. Hoy descubrirá un error en algo que ha hecho en el trabajo que le hará sentir un poco mal. Lo importante se trata de corregir y poder dar un paso más en su carrera y aprender hacia nuevos horizontes profesionales que le den a Sagitario un prestigio laboral y estabilidad económica. Hoy será un día en el cual Sagitario deberá tomar algunas decisiones que no serán del agrado de su entorno más cercano. Pero le llegará a encontrar alguna felicidad y libertad que Sagitario necesitaba para encontrar la paz interior. Habrá terceras personas que quieran malmeterse en la relación de los nacidos bajo este signo del Zodíaco. Si hay buena comunicación con la pareja, se fortalecerá el amor entre ambos. Capricornio. Capricornio. En general será un periodo muy tranquilo en el trabajo para Capricornio. Aunque podría recibir hoy un mail con información valiosa, podría alterar los planes profesionales de Capricornio. Capricornio atraviesa un momento personal muy positivo. Será un día ideal en el amor para los nacidos bajo el signo del Zodíaco. Empiecen una relación. Esta misma energía de los astros hará presencias en Capricornio si tiene una pareja consolidada, ya que habrá mayor conexión entre ambos. Capricornio. Acuario. Las finanzas irán mejor de lo esperado. Acuario podrá esforzarse en nuevos retos que podrían generar mayores ganancias. Esto despertará mayor motivación en el trabajo, por lo que Acuario volverá a retomar aquellas ideas más ambiciosas para cerrar el año con mucho éxito. Para los planes de hoy podrían cambiar un poco, aunque así Acuario podrá disfrutar de los suyos si desconecta por un día de sus tensiones laborales. En el amor la pareja le reclamará a Acuario alguna cosa relacionada con los sentimientos, será momento para reflexionar, valorar y rectificar en caso de no estar siendo muy cariñoso. Pisis será un periodo estable económicamente ya que Pisis tendrá recursos para solventar cualquier contratiempo, por lo que no deberá sentirse agobiado por el dinero, que además irá llegando. Si Pisis mueve sus fichas en el trabajo le va a ir muy bien. Pisis tendrá hoy ciertos compromisos que no serán de su agrado, pero le permitirán despejar y recontraerse con viejas amistades. Tomar la decisión correcta relacionada con sus sentimientos evitará hoy algún conflicto con la pareja o persona que le despierta cierto interés. Pero los nacidos bajo este signo del Zodíaco deberán estar abiertos a la posibilidad de un cambio al cual podría no estar preparado. Al caer la noche toda la ciudad duerme, menos ellos. ¡Bichos! MacObsa, los profesionales en control de plagas urbanas. Somos su solución. Servicios de calidad, seguridad y conveniencia. Solo llámanos. 12-12-088. 12-12-088. Siempre a tu servicio, siempre pendiente de ti. MacObsa. Subi Petroleum and Energy, la cumbre más importante del sector energético que reunirá la iniciativa privada y diplomáticos de varios países con gobernadores, senadores, diputados federales y funcionarios de la Cuarta Transformación. Para temas de leyes, presupuesto, normas ambientales, políticas públicas y de inversión privada del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México. Cancún, Quintana Roo. Del 15 al 17 de noviembre de 2019. Un evento de Grupo Gremol. Impulsado por Energía y Ecología Magazine y la revista Petróleo y Energía. www.sumitpe.mx Tuteles se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Adalberto Martínez Chávez. Nace el 25 de enero de 1916. Más conocido como Resortes. Con una vida artística de más de 70 años. Conocido principalmente por su talento como comediante. Su particular estilo de bailar fue lo que le ganó ese apodo. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya seguimos con más aquí en Día Tras Día. Y estamos en los espectáculos, ¿verdad? Oye, sí. ¡Echo un chismecito rico sabroso! Así es, y fíjate quién... ¿Te gusta el chisme? Me gusta, me encanta. A todas las mujeres nos encanta. ¿A poco no, señoras? Voy con una taza de café. ¡Qué rico el chisme! Sí, no nos van a dejar mentir a todos. Nos encanta echar el chisme. Y más cuando no se trata de nosotros. Sí, ¿verdad? No, 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 no sean así. Oye, pero los hombres son los más chismosos, menos yo. No, sí, sí, sí. A todos nos encanta el chisme, ¿no? Oye, sí. El chisme del trabajo, por ejemplo. Oye, ya supiste que le faltó a Tania Selvas. ¡Ah! Es que ustedes no saben lo que se dice aquí. Ajá, no es cierto. Oigan, ya supieron que en la posada, ¿qué hizo? Fulanito de tal. ¡Ah! ¿Verdad? Vamos a empezar a quemar... Vamos a empezar a quemar gente. Y todos así de ojalá que no diga mi nombre. Oye, ¿sabes quién le está pasando muy mal del mundo del espectáculo? Bueno, de la industria musical, Plácido Domingo. ¿Por qué? Bueno, él ha sido acusado desde hace algunos meses por varias personas, más de 10 mujeres, de acoso sexual. Y bueno, esto ha comenzado a repercutir en su carrera, porque pues ya de pronto hace unos días, la semana pasada anunció que se retiraba como director de la ópera de Los Ángeles. ¿A poco? Entonces, también por ahí ya lo sacaron de una película y ya empieza a tener repercusiones. Bueno, ¿te acuerdas como cuando empezó la ola de denuncia de las actrices y actores que habían comentado que ciertos productores habían recibido acoso sexual y los favores sexuales que les pedían a los famosos? Y empezó la ola, ola, ola y bueno, arrasó con muchos productores, ¿no?, de películas. Y es que la verdad, pues pareciera que no, pero la industria, el medio, siempre han dicho que es muy pesado, ¿no? Sí, sí. Siempre se suscitan este tipo de favores. Menos acá, acá no nos piden nada a cambio. No, aquí no. Más que ser puntuales, ¿no? Sí, 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 aquí cumplir nada más con el trabajo. Sí, sí, sí. Pero sí, esto ya empieza a repercutir en la carrera de tantos años y que tanto trabajo le costó, pues, forjar a Plácido, ¿no? Sí, imagínate, pero bueno, pues ojalá que solamente sean rumores y que no le afecte tanto a la carrera. Pero si son, es real, pues bueno, con las pruebas, ¿no? Las pruebas son las que van a decir qué onda. Y lamentable que desde una figura de poder como la que ellos tienen, se sientan superiores a ciertas personas y entonces, por estar en tal o cual puesto, bueno, pues, implique, pues, tener favores de tipo sexual o implique aceptar llamadas que no quieres o tocamientos indeseados y demás. Sí, sí, no, 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 eso no. Todo, todo con permiso, ¿verdad? Todo con consentimiento. Con consentimiento. Si no, no sabe, ¿no? Así es. Oigan, pues vamos a arrancar con los espectáculos de día tras día, estos son los chismes y algo más y luego comentamos todo. Iniciamos con la Wonder Lovers. ¿Qué pasa con la Wonder Lovers? Y es que, pues, a cuatro años de ser víctima de violencia, ella revela cómo superó el hecho y es que la conductora habló de cómo ha logrado, pues, superar lo que vivió. Y es que recordemos que el problema comenzó debido a que su expareja estaba alcoholizado y la comenzó a golpear y azotar contra el asiento de un alto. Dice que es algo que marcó su vida, pero, pues, poco a poco ha podido superar. Oye, mira, pues, este fue el exesposo de Inés Gómez Montt, el empresario Javier Díaz, que, bueno, pues, se dedica mucho a las empresas de bares y todo en la Ciudad de México, muy conocido. Pero, pues, fíjate que ya compartió la felicidad, que los embarga, pues, anunciaron que su amor al fin dio frutos y, bueno, después de varios años de matrimonio con Carla Cepeda, estos al fin están embarazados y están muy contentos. ¡Órale! ¿Qué tal? Y miren, ya hay, al parecer, nuevo conductor en este programa de espectáculos ventaneando, pues, Horacio Villalobos se unió a la conducción. Y es que este fin de semana nos llevamos esa sorpresa, pues, porque, bueno, este programa le hizo un homenaje a José José en Miami y junto a Daniel Bisoño, Linet Puente, Mónica Castañeda, pues, se encontraba conduciendo nada más y nada menos que Horacio Villalobos. Oye, fíjate que el pasado 19 de septiembre la operaron nada más y nada menos que de un tumor cerebral a la actriz y conductora Inés Gómez Montt. Ella compartió en un comunicado, fíjate, en su perfil de Instagram y comentó que por eso también se había alejado de los medios, del internet, ¿no?, porque, pues, pasó por este problema de salud. Afortunadamente todo salió bien, ¿no?, con ella. Y miren lo que les platicaba y es que ahora sacaron a Plácido Domingo del cartel de película tras todo el escándalo que se ha suscitado y es que luego de las acusaciones de acoso sexual, pues, el cantante y este ícono de la música de 72 años, bueno, pues, se ha visto afectado ya que lo sacaron del póster de la película Los Rodríguez y el más allá. Esto lo habían lanzado el 23 de julio con la imagen del tenor y, bueno, ahora ya no aparece. Oye, fíjate que durante la inauguración de una estatua ecuestre que conmemora la carrera de Vicente Fernández, el artista rindió un emotivo homenaje a José José ante cientos de personas reunidas en la Plaza de los Mariachis. El charro de Huetitlán pidió un minuto de aplausos para el intérprete de Amnesia. Así que, bueno, pues, ahí está, mira, la estatua ecuestre de Vicente Fernández, ¿no? Así es, y precisamente hablando de José José, pues, su hijo José Joel asegura que aún después de muerto, su padre sigue secuestrado y todo esto en torno a lo que platicábamos de su hermana, y es que no más no se ponen de acuerdo entre José Joel, Marisol y Sarita, y aunque ya parecía que las cosas habían llegado a buen término, que ya se habían puesto de acuerdo, pues, ahora con todo esto de la cremación y demás, pues, asegura que es lamentable que su papá, aún después de muerto, pues, sigue secuestrado. Oye, fíjate que en más de una ocasión han comparado a el Cati Pérez, fíjate, con Paul Stylen, de hecho, hay quienes se han atrevido a decir que se copian el estilo, y esto quedó comprobado en la versión de los tubazos de Cuéntamelo Ya, al fin, fíjate, en donde Deyanira Rubí dijo que Paul era una copia barata del conductor de Azteca, ahí está, fíjate, ¿tú crees que sí? O yo creo que se han de parecer demasiado, ¿no? A lo mejor los estilos, por ejemplo, si alguien tiene tu estilo de vestir, pues, a lo mejor va a haber una comparación. Claro, claro, siempre hay comparaciones, sin duda, yo creo que el Cati Pérez es como más irreverente, un poco más cómico que Paul, ¿no? Sí, 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 bueno, que también Paul es muy cómico, ¿no? Pues, recordemos también a su papá, ¿no? A Paco Stale, que Paco Stale fue el maestro de todos, la verdad, en este tipo de programas, porque, bueno, pues, a pesar de que era un poco fuerte, ¿no? En sus críticas, siempre mantenía el buen humor, ¿no? A la gente. La verdad es que sí, y bueno, pues, así los chistes, ¿qué tal lo de Inés Gómez Món? Sí, fíjate que Inés Gómez Món no es la primera vez que le estirpan un tumor. No. En el 2017 ya le habían estirpado un tumor, pero el que quedó siguió creciendo y fue ahora en el 2019, en septiembre, el 19 de septiembre, que le hicieron la segunda operación. Qué bueno que todo salió bajo control, que todos siempre lo han podido detectar a tiempo, sobre todo, porque es algo delicado. ¿Sabes qué? Más que detectar a tiempo es que los tumores son benignos, ¿no? Entonces, pues, algo así me ocurrió a mí cuando yo dejé la televisión hace cuatro meses, que venía y regresaba, y bueno, me detectaron un tumor en las cuerdas bucales, pero fue un tumor benigno debido al hablar, a que a veces se cansa la voz y tú sigues grabando, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es eso, ¿no? Que resultó ser un tumor benigno, lo que también le pasó a Inés Gómez Món, por eso, pues, no pasó a nada, ¿no? No pasó a mayores, más que cuidados y una cirugía. Qué bueno, porque la verdad, pues, todos sabemos que Inés Gómez Món tiene una familia muy extensa. Sí, claro. Entonces, imagínate de faltar la madre de tantos niños. Pues ya ves que ahorita hablamos de Pepe Díaz, y la vez pasada que yo estuve en Ciudad de México, de hecho, fui a un bar de propiedad de Pepe Díaz, precisamente, el exesposo de Inés Gómez Món, y este chavo, pues, siempre ha estado junto con su primo, que es Pepe Díaz. Ajá, el ex de Belinda. El ex de Belinda, son como que los más fuertes en Ciudad de México. Sí, en cuanto a bares y antros. En los antros, en los restaurantes, bares y todo eso. Y no solo en Ciudad de México, también en otras ciudades. En otras ciudades, pero ahí están como que más concentrados, ¿no? Que a propósito del ex de Belinda, Pepe Díaz, a mí como me gustó este muchacho. Sí, fíjate que yo lo conocí cuando anduvo con una conocida, una amiga, que en ese momento era nuestra belleza, dos mil dieciséis, dos mil seis, Rosa María Ojeda Cuenco, fue novia de Pepe Díaz. Órale, mira de lo que uno se entera. Bueno. Son chismes que tengo que decir. Sí, chismes, ¿verdad? No les digo que a todos nos encantan los chismes. Pues ahí lo tienen, comuníquense con nosotros a través de redes sociales o de nuestro mensajero. Mientras tanto, vamos a ir a ver la nota que nos preparó Susy en Cañahueca, un lugar a donde todos podemos ir aquí en la ciudad. Vamos a verlo. Hola, amigos de Día Tras Día. Pues el día de hoy venimos al Parque Cañahueca, un parque muy especial donde tanto niños como grandes pueden pasar momentos de diversión y, por supuesto, ejercitándose. Así que vamos a ver las diversas actividades que pueden hacer aquí. En este parque encontramos cuatro circuitos para correr y caminar, canchas de tierra y césped de fútbol, canchas de básquetbol y voleibol, fútbol rápido, tochito, tenis, entre otros. Los aparatos y equipo para hacer ejercicio y formar adecuadamente áreas de aeróbics, spinning, gimnasio al aire y muchas cosas más. Todo esto se puede encontrar para pasar momentos especiales en familia, tanto para chicos y para grandes. Muy buenas tardes, señora. Viene con su niñita. ¿Qué actividades vienen a hacer? Atletismo. ¿Atletismo? Atletismo, sí. Viene a hacer deporte, ejercicio. Un parque lleno de actividades donde pasar momentos. Así es, sí. Pasar momentos para venir a... Bueno, más que nada desestresarse también. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué actividades vienes a hacer al parque? Vengo con el profe de atletismo. ¿Cada tarde? Cada tarde. Y una invitación para las personas que aún no conocen el parque y que pues todas las actividades que se hacen, tanto en familia como individualmente. Pues que vengan, que activen su cuerpo, este, que vengan. Hay muchas actividades aquí en el parque, es atletismo y patinaje, básquet, fútbol. Y la verdad es que patinaje, bicicleta hay para los niños de todas las edades y este, para las señoras también está el baile, el jumping. Y pues todas son actividades que nos ayudan a nuestro organismo y pues para que los niños también crezcan haciendo ejercicio y una disciplina. ¿Qué actividades les gusta venir al parque? Bueno, estamos intentando que aprenda con la bicicleta, entonces lo traemos para que practiquen. Es un parque lleno de actividades donde pueden pasar, pues ahora aprendiendo a andar en bicicleta, entre otras cosas. Fíjese que sin duda es de reconocer la actividad de este parque, es uno de mis preferidos, Cañahueca. Felicito a las autoridades municipales porque de antemano está muy bien iluminado, hay seguridad y pues eso es de reconocerse. Y bueno, aquí vemos las diversas actividades, hay de todo un poco para que ustedes vengan con su familia o también se puede dar una escapada de lo cotidiano y venir a hacer un poco de ejercicio. Hay muchísimas actividades, como lo que estamos viendo aquí atrás es Power Jump y detrás también está Atletismo para niños y grandes, así que no importa la actividad que usted realice o quiera empezar a realizar, aquí sin duda van a encontrar muchísimas actividades que pueden quedar a cada una de ustedes. ¿A qué actividad vienes al parque? Atletismo. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, ya que es una, bueno para mí siento que es una actividad muy completa ya que trabajamos no solo cardio, sino que trabajamos también abdomen, los músculos del cuerpo y entonces me ayuda mucho como a, por ejemplo, ya que pues algunos de nosotros llevamos como la vida un poquito sedentaria, pues nos ayuda también hasta nuestro metabolismo, entonces eso me favorece bastante. ¿Y qué suerte tener un parque con tantas actividades que escoger, verdad? Bueno, la verdad es que, como tú le dijiste, es un parque tan grande, pues la verdad, como hay diferentes actividades que hacer y a las cuales recurrir, es una buena manera de distraerse, de desestresarse. Muy buenas tardes, ¿qué actividades vienen a hacer al parque? Ay, nosotros de paseo con los niños, nos trajimos a que jueguen un ratito. Sí, porque está muy grande y hay muchas cosas que pueden, pues distraerse todos en familia. Así es, ahora sí que es un ratito para que se distraigan un poquito de los teléfonos. ¿Qué actividades vienen a hacer al parque? Este, venimos a enseñar lo que es ciclismo de montaña y de ruta. ¿A qué diferentes edades enseñan a andar en niños? Pues ahorita tenemos hasta un niño de tres años, hasta el mayor que es de catorce años. ¡Guau! Y otras actividades también se pueden hacer para niños y para grandes como lo hemos visto. ¿Qué es lo que más te gusta del parque? Yo soy un niño de cinco años y estoy aprendiendo a montar una bicicleta. ¡Guau! ¿Qué es lo que más te gusta de venir? De venir, estar haciendo entrenamiento y divertirme. Buenos amigos de día tras día, así es como vemos que en este parque Cañahueca hay muchísimas actividades donde pueden vender. Venir con su familia y por supuesto cultivar la cultura del deporte a cada uno de nuestros pequeñitos. Y a nosotros, pues mayores también venir a distraernos y hacer un poco de ejercicio o pasarla muy bien. Hay áreas de cafetería y muchísimas cosas en las cuales podemos disfrutar en familia. Así que ya lo saben, otra oportunidad más con cual compartir. Y bueno, seguimos con mucho más. No se despeguen de día tras día. Ahora, donde veas el cielo, puedes estar conectado al mundo sin importar donde vivas. HughesNet, el líder mundial de Internet satelital, llegó a México. Disfruta de Internet de alta velocidad de 25 megas. Datos ilimitados y atención al cliente las 24 horas. Contrátalo hoy mismo y obtén instalación estándar gratis y otras ofertas especiales. Llama ahora o visita internetdondevivas.com.mx para más detalles. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Usted y los suyos puede pasar un momento agradable en la India, saboreando los mejores platillos. Tazajo, chuleta, cecina, churrasco, ubre, tripa, chorizo, longaniza y los frijoles de la olla acompañados de las tortillas hechas a mano. Queso crema y chirmol. La India, carretera Chihuacén, 3645. En una época marginada para las mujeres, ella no se dejó. Este piano se compró para tocar música culta que eleva el espíritu. Y vos lo usas para esas canciones arrabaleras de cantina barata. Y usted le ha pedido a la India, me escucha. Es que usted no va a cantar en ninguna gira, señora. Porque vas a fracasar. Dolenita Vargas, cantante y desemplegada hasta hoy, porque seguro que cuando me escuche me va a dar trabajo. Me voy a dedicar esa canción, pa' ver si me devuelves tu cariño. Puso la razón de mi vida, mi ganas de seguir luchando. ¡Saquí llegó a tu carrera, Elena Vargas! Un disco completo lo que me vas a producir con la ganadora. Clarisa Las Américas o Elena Vargas. Y para telonera me sirves. La Ronca de Oro, lunes a viernes, 7 de la noche, por el 13. Bienvenidos a todos. Ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe. No quiere que adelgace. ¿Qué pasa? A ver. Eso, no... Yo me quiero cuidar. Hace un par de meses que empecé a cuidarme. Sí. Él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra. No me deja cuidarme, no me deja hacer dieta. Yo cocino algo sano, él cae con empanadas, yo... No, es lo peor que te puede pasar. Digo, vos estás, me imagino, no sé, comiendo una milanesita de soja con ensalada y te cae con facturas, te cae con empanadas, come, 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 come. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Muy buenas tardes. Mira, hoy vamos a platicar un tema súper importante para todos que es nuestra comunicación corporal. Cómo muchas veces estamos hablando con el cuerpo. A veces no necesitamos hablar con la boca, emitir sonidos para estar comunicando. ¿Cómo ves, Carlita? Así es, Eleri, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ahorita te platicaba que antes de que llegaras justo estuvimos platicando con Liliana Zabaleta, una psicóloga, que nos vino a hablar acerca de la programación neurolingüística. Entonces, qué coincidencia, porque gente, no nos pusimos de acuerdo, pero tiene que ver una cosa con la otra. Y entonces, entremos en el tema, platícame. Así es, mira, el 90% de nuestra comunicación es visual, no es hablada. Y muchas veces le damos más importancia a lo que hablamos que a lo que proyectamos o transmitimos a través de nuestra imagen. Nuestro cuerpo siempre está hablando, Carlita, y eso es bien importante que lo sepamos. Porque a veces un movimiento, un gesto, una postura, está transmitiendo mensajes. Y si tú lo sabes, le puedes sacar provecho. ¿Para qué? En tus reuniones, en una entrevista laboral, en cualquier situación donde estés interactuando, te sirve. Nuestras manos hablan, mira. Y es que ahí dice, perdón que te interrumpa, ahí entraría lo que la primera imagen es lo que cuenta, ¿no? Desde cómo te ves, cómo te paras tus manos y demás, ya estás proyectando. Mira, las manos, cuando las trenzas hacia atrás, denotan inseguridad. Y sí o no, cuando tú ves a alguien con las manos atrás, dices, ¿qué estarás escondiendo? ¿Qué tendrá atrás? ¿Qué es lo que no me quiere enseñar? Entonces, proyectas inseguridad. Es muy importante que tú notes cuáles son tus posturas. Y hay muchas otras posturas, si las trenzas hacia abajo. En un momento más les voy a decir cómo podemos manejarlo, ¿va? Si tocas la barbilla, estás pensativo, pero si te rascas, estás dudando. Y si frotas la barbilla, hay inseguridad. Entonces, cuando te estás comunicando, requieres estar conectado con la persona. Todos estos movimientos o gestos que te estoy compartiendo son inconscientes, no los hacemos de manera consciente. Aparecen cuando nos estamos comunicando. Y como decíamos, las manos siempre nos están delatando. Claro. Si te tocas, por ejemplo, la oreja, es porque te cachas a ti mismo en algo que no está bien para ti. O sea, cuando te acuerdas de algo, te tocan la oreja. Oye, ¿y esto aplica para cualquier persona? Para cualquier persona. Para todos. Para todos. Ok. Y por ejemplo, si pones el dedo como el índice, como en los labios, significan dos cosas. Que estás pensando, concentrado, meditando o bien te estás limitando a decir algo que quisieras decir. Nuestra sonrisa. ¿Cómo te ves frente al espejo? Yo hice esa pregunta fingiendo. La sonrisa auténtica, aquella sonrisa que refleja de verdad autenticidad, es aquella cuando aparecen las patitas de gallo. Si te das cuenta, no le puedes decir a este, cuando sonríes, aparezcan patas de gallo. Claro. Es algo muy natural. También las comisuras de los labios se van hacia arriba y muestras la primera serie de dientes. Así que mucha gente no sonríe por la inseguridad de cómo tiene sus dientes. Claro. Entonces, eso también, ¿qué puedes hacer? Ir al odontólogo y blanqueártelos, alineártelos. Es una parte súper importante y que genera para mucha gente inseguridad en el momento de comunicarse. Y el otro es, cuando sonríes, el contacto visual. Así que es bien importante el nosotros notarnos, empezarnos a conocer. Porque a través de tu autoconocimiento puedes notar en qué conversaciones internas estás y qué es lo que quieres proyectar. Porque si quieres proyectar inseguridad o seguridad y no te das cuenta que con tu postura estás proyectando la inseguridad, puedes ponerte el pie en una conversación. Claro, claro. Sin duda es un tema bien importante. Y como bien dices, son cositas de pronto que hacemos de manera inconsciente, pero si nos detenemos y empezamos a observar qué es lo que hacemos con nuestro propio cuerpo, pues entonces podemos generar ahí ciertos cambios. Así. Una postura muy, ahorita traigo el micrófono, pero algo que te pueda ayudar, cuando estás en una conversación es poner las yemas de los dedos juntos. Eso te ayuda mucho a controlar sin estar estresado. Porque si haces este movimiento, estás denotando inseguridad, cerrazón o que no quieres escuchar. O simplemente cuando cruzamos los brazos, de alguna manera nos estamos cerrando a lo que el otro nos está diciendo. Y nota en casa cuando tu pareja, tu hijo o alguien te está diciendo algo que no quieres escuchar, en automático cruza los brazos con signo de que no quieres escuchar eso, no te interesa, o bien algo en ti interno se está denotando y se proyecta en todas tus posturas. La postura recta de la espalda ayuda mucho también, el cómo caminar, si caminas despacio, la soltura, todo eso refleja seguridad, inseguridad, todo eso refleja. El tono de voz también refleja la seguridad y la inseguridad, Carlita. Oye, y sobre todo todos estos consejos, estas cuestiones que son tan importantes para el día a día, pues las pueden aprender contigo, ¿verdad? Así es, ahorita estoy dando precisamente un taller de comunicación asertiva, que la verdad el costo es súper simbólico porque solo pagan su certificado, porque tiene validez oficial y te sirve para tu medio laboral, cuesta 300 pesos, o sea, paga solamente la emisión del certificado y no es lo que cuesta, no es lo que vale el taller, es el costo que tiene, pero realmente generas herramientas, precisamente ayer estábamos con un grupo y bueno, a caminar y a caminar y a soltar el cuerpo, la postura, cómo sentarte, porque muchas veces no nos damos cuenta de todo el mensaje que estamos enviando. Y si fuéramos conscientes, crearíamos relaciones diferentes en todas las áreas de nuestra vida. Pues ahí está, si ustedes quieren más información y si están interesados en tomar este curso, que la verdad, como bien dice Ellery, es una herramienta que les va a servir en un futuro, contáctense con ella, ¿dónde te podemos encontrar? 961-180-8117. Ahí está, más adelantito vamos a seguir platicando con Ellery, ustedes no se despeguen, mientras tanto, vámonos del otro lado con Susy. Gracias Carla, pues de este lado yo les quiero recordar que estamos muy al pendiente de sus mensajes, nos sentimos muy cerca de ustedes cuando nos mandan cada uno de ellos y les recordamos que acabamos de cambiar el número del mensajero para que ustedes puedan comunicarse y dejen el otro atrás, les recordamos que es el 961-21-617-81. Ahí en pantalla lo van a estar viendo para que lo anoten, 961-21-617-81. Gracias por cada mensaje, recuerden que pueden mandar sus cosas que nos quieran decir y también si tenemos algún compañero en casita y vamos a leer algunos de esos mensajes que nos mandan. Les mandamos muchísimos besos a las personas que nos ven en transmisión en vivo, estamos al pendiente también de los mensajes que dejan ahí y también en Instagram pueden seguirnos como día tras día, subimos muchas cosas de nuestros invitados estrella y bueno, vamos a leer un poco, dice Susy Martínez, saludos a Damian y a mi bella Susy, muchas gracias y besos, dice Pipas de Aguas Mijangos, bonito programa, tienen un carisma especial, Dios los bendiga, muchas gracias, Cristian Constantino, dice saludos a todos en el canal, saludos a Carla y muchos besos, excelente conductora. Gracias por sus mensajes, pueden seguir mandando ellos porque estamos al pendiente. Ahora vamos a ir del otro lado del estudio con unos invitaditos muy especiales. Bueno, que sí, continuamos con más aquí en Día tras Día, oigan, yo ya me llené de energía muy positiva. Están con nosotros dos niños invitados y también se encuentra con nosotros Isabel Mandujano, integrante del Movimiento Ciudadano por la Cultura Asociación Civil, fuerte el aplauso para ellos. Están con nosotros Daniela Robleda Guillén, poeta y princesa del Carretón de la Cultura. ¿Cómo estás Daniela? Muy bien, gracias. ¿De la lectura? De la lectura, de la lectura. Muy bien, ok, y también Matías Robleda Guillén, imitador de Freddie Mercury y bailarín. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Perfecto, oigan, nosotros nos sentimos muy contentos Isabel de tenerles acá y saber de este programa que se denomina La Niñez en Acción, ¿no? Muchas gracias, al contrario, a ustedes estamos muy felices de que hayan puesto su mirada y que crean en los niños, porque recuerden que los niños son nuestro presente, nuestro futuro, pero sobre todo ellos nos dan mucho amor. Claro, y bueno, pues vamos a platicar con Daniela, que fue la que, con la que se inició este programa de La Niñez en Acción. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación primeramente. Ajá. Pues La Niñez en Acción es un programa donde los niños pueden expresarse, pueden como decir lo que son o lo que significan. Por ejemplo, yo, pues, estuve participando en La Niñez en Acción, diciendo algunos poemas de mi propia autoría y cantando una canción. Ah, mira, qué bien, de hecho, aquí trae parte de sus poemas, ¿verdad? Claro que sí. Sí, que ya los estuvimos revisando, están muy bonitos, pero me encanta que Daniela precisamente fue la iniciadora de este programa y también contagia la alegría de que otros niños puedan desarrollar lo que les guste, ¿verdad? Sí, claro que sí. A través de este programa. A través de este programa. Oye, ¿y cómo los invitan? Pues los invitamos con, al siguiente 25 de octubre. Ajá. Que vamos, van a participar más de 60 niños. ¡Guau! Sí, y este, pues, va a ser en el patio de la Presidencia Municipal. Ok, perfecto. Y bueno, de esta manera ustedes ya hicieron la convocatoria, Isabel, o ya tienen a los 60 niños. Bueno, pues miren, quiero decirles que el Movimiento Ciudadano por la Cultura Asociación Civil es una asociación que se dedica a promover, preservar y difundir diferentes disciplinas artísticas. Obviamente que dentro de todas las personas que integran el Movimiento Ciudadano por la Cultura, pues cada quien lleva propuestas cada vez que nos reunimos y estamos muy felices porque ha habido mucho acierto en lo que cada integrante ha propuesto. En este caso, me tocó ser la portavoz para la Niñez en Acción y nos sentimos, no se imaginar, orgullosos de ver y descubrir tanto talento en la niñez. Así que cada, desde abril estamos presentando este programa en el Museo de la Marimba con tres objetivos. Uno, que la ciudadanía y los niños se apropien de los tesoros que guarda el Museo de la Marimba. Claro. Dos, que le den esa identidad porque es un ícono a nivel municipal y estatal nuestra marimba. Tres, que la familia los viernes, después de que ya no hay tareas, porque los viernes, pues llegan al Museo de la Marimba a disfrutar del escenario de lo que presentan diferentes niños en diferentes disciplinas. Así que esto, desde abril a la fecha, estamos ya cumpliendo décima presentación. Y como una décima presentación, vamos a hacer un festival artístico-cultural con el ITAC, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, que por cierto le mandamos muchos abrazos al licenciado Marco Antonio Orozco Suar, que ha sido muy generoso en darnos también su apoyo. Y también le mandamos un fuerte abrazo a la licenciada Rocío Centeno, que ella es la directora del Museo de la Marimba, y que cada viernes, cada dos viernes de mes, nos permite el escenario para que los niños puedan demostrar lo que saben hacer. Así que, después de estas presentaciones, pues hacemos del 21 al 25 el festival, donde vamos a ir a las escuelas de donde son los niños egresados, a hacer un programa cultural, llevando poesía, crónica, danza, marimba, ¿qué otra actividad, Danielita? Baile, teatro, canto. Imagínense, estamos haciendo un boom en las escuelas. Muchas gracias, de veras, por darnos la oportunidad de que ustedes son la primicia, día tras día, en saber lo que vamos a hacer el 25 de octubre. Bien, pues muchísimas gracias, y bueno, felicitarlos, porque sin duda alguna, con estos ejemplos de los niños, ¿verdad?, con este programa La Niñez en Acción, pues se van a sumar más niños también, que se van a ver identificados, y eso es lo bonito, que desde pequeños, ellos se sientan que tienen la atención de las personas adultas, ¿no? Y bueno, vamos a platicar con Matías. Matías, que eres imitador, ¿te gusta cantar? Sí, la verdad, sí, me gusta cantar, porque para mí cantar me hace bien, pero lo que más me gusta cantar son los que hicieron esas canciones, en el caso que a mí me gustó Freddy Mercury. Claro, personas que hicieron historia, ¿no? Ajá, como Michael Jackson, que antes me gustaba interpretarlo, y ahorita que es Freddy Mercury. Ah, mira, qué bien, oye, y además de eso, tú eres parte de los niños que salen a promover este programa de La Niñez en Acción, ¿verdad? Sí. Tienes a más amiguitos, porque Daniela es tu hermana, ¿verdad? Sí. Sí, pero tienen más amiguitos, ¿no?, que forman parte de este programa. Dentro, en la escuela o en el... ¿En el programa? Ah, sí, hay una niña que hizo rap llamada Dominique. Ok. Ella, yo la hice porque nos gustó hablar de un tema que un cantante y un actor llamado Cameron Boyce falleció tristemente en julio, el 6 de julio del 2019. Entonces, por eso, yo el 25 de octubre le voy a hacer un homenaje a él, en cambio de que voy a bailar y voy a cantar una canción, pero antes le voy a hacer un homenaje a él. Ah, perfecto. Oye, qué bien. La verdad que son niños que, sin duda alguna, los demás niños se van a sentir motivados para formar parte de este programa La Niñez en Acción. Y bueno, pues también, Daniela, con tus poemas, porque eres la princesa del carretón de la lectura. Sí. ¿Qué haces como princesa del carretón de la lectura? Pues, inspirar a los niños a que lean más, niños, lean más, porque, además, de que te da más conocimientos, te da más sabiduría, más sensibilidad, casi como yo lo llamo, porque, además, el arte sana, sana bastante. Yo, cuando empecé a escribir, Dios, porque había pasado por un momento muy difícil, sané bastante cuando escribí, empecé a escribir y me sentí bastante bien al escribir. Ok, perfecto. Pues, entonces, muchas felicidades y a través de redes sociales también pueden saber más de este programa, pueden saber también más de Movimiento Ciudadano por la Cultura Civil, ¿verdad? Claro que sí. Pues, nuestro presidente, al cual le mandamos un saludo muy afectuoso, el licenciado Rafael Molina Matus, que es un nombre que de veras lo admiramos porque siempre está pendiente de diferentes acciones artísticas y culturales. Y, obviamente, que tenemos un Facebook que es triple W, ¿verdad? Perdón, esa es la página, pero el Facebook es Movimiento Ciudadano por la Cultura Asociación Civil. Les invitamos a que ustedes entren, revisen todo lo que publicamos y que quien quiera participar, pues, ahí puede buscarnos o al 961-10-778-93. Ahí vamos a estar a las órdenes. Pues, más adelante continuaremos con más con esta entrevista porque vamos a presentar también a otro integrante del programa La Niñez en Acción con este festival que se va a realizar en este mes de octubre para que ustedes estén pendientes. Nos vamos a unos comerciales. Regresamos en un momento. Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial. En México, somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. 50% mujeres y 50% hombres. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Octubre es Cervantino. Ven a disfrutarlo en Guanajuato. Danza, teatro, circo, música, artes visuales. Más de 30 países. Más de 2.000 artistas. 19 días de cultura. Del 9 al 27 de octubre. Una experiencia única. ¿Te lo vas a perder? Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx o en redes sociales. Vive la fiesta de la cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón. Y muéstrale que no está solo. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Aprovecha que la naranja y la piña gota de miel están a solo 9.80 el kilo. Así es, naranja o piña a 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. ま ben spoke o bien famoso. Comensales del campo de la historia. Con Tras general sobre el campo del año. Plan en creación de clínica integral para infantes con labio y paladar hendido. Seis regiones del estado continúan en alerta amarilla por lluvias intensas, municipios inundados ya son atendidos. El Instituto Nacional de Migración abre nuevas oficinas para atender demanda de inmigrantes. Proyectan construcción de dos nuevos puentes vehiculares para Tuxtla Gutiérrez. Los detalles en punto de la una de la tarde, aquí en Noticinco. Estamos de regreso en Día Tras Día. Qué bueno que siguen con nosotros. Y bueno, nosotros aquí en el estudio estamos impactados con la presencia de estos niños tan talentosos que han venido a visitarnos. Pero también tenemos a una invitada muy especial. Se trata de la doctora Iliana Aranda. Bienvenida, doctora. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Carla, muchas gracias. Qué linda. Oiga, pues viene a hablarnos de un tema bien importante para todos que es la piel, ¿no? Que no importa que si somos mujeres o si somos hombres o qué edad tenemos, la piel sin duda es algo bien importante. Así es, Carla. Fíjate que es cierto lo que tú dices, la primera impresión que tenemos cuando conocemos a alguien o cuando no hemos conocido a alguien es definitivamente la piel. Y la piel en nuestro rostro es muy importante. De repente comentamos, oye, es que viste aquella persona, ¿qué persona? Ay, la que tiene una ruguita, ay, la que tiene una manchita. Entonces, nosotros en nuestra clínica estamos en este mes promoviendo despigmentar tu piel con un protocolo que llamamos biopilling. Biopilling son sustancias que no son muy agresivas y que nos ayudan a atenuar esas líneas de expresión. Y obviamente se nos quitan las manchitas que nos van dando por el sol o también por algún agente químico tomado. Y cuéntanos un poquito cómo es este proceso del biopilling, porque en muchas ocasiones pues pensamos que puede ser doloroso o que puede ser muy costoso, que es inaccesible. Entonces, ¿cómo es el proceso? Y sobre todo también crear conciencia que de mientras más jóvenes comencemos a cuidarnos la piel, pues mucho mejor, porque ya cuando estemos en una edad más madura, pues vamos a tener menos repercusiones. Así es, Carla. Mira, siempre he dicho que nosotros aprendemos por imitación. Cuando somos niños y tenemos a los papás que se cepillan los dientes, pues aprenden a cepillarse los dientes, igual para la cara. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros niños a cuidarnos y a limpiarnos la piel, pues vamos a tener, como tú dices, una piel muy hidratada siempre. También se basa en lo que comemos. El peeling, abordando con la pregunta que me hiciste, que nosotros hacemos en nuestra clínica, es un protocolo, sí, con sustancias que no son muy agresivas. No es tan doloroso, digo, algunas personas sienten un poquito de molestia, digo, no todas, y tenemos excelentísimos resultados. Este biopilling, así lo llamamos porque es con sustancias herbolarias. Está muy interesante porque no es nada agresivo, sin embargo, con excelentísimos resultados. Oiga, ¿y para quién está destinado este tipo de tratamientos? ¿Qué persona pueden acudir a hacérselos? ¿A partir de qué edad? ¿Qué características específicas, pues, se trabajan? Normalmente, los procesos de oxidación empiezan a partir de los 25 años, o de repente hay jóvenes que necesitan, sí, esa como abrasión de células muertas por la polución del medio ambiente, por los cárnicos, por todo lo que comemos. Entonces, son candidatas las personas, por eso van, cuando nosotros recibimos a nuestros pacientes en la clínica, los valoramos y le damos una atención personalizada. Pero he hecho este biopilling a partir de los 14 años. Eso es sumamente importante, aquí hay dos factores. El primero, que ustedes asistan a una clínica donde, pues, tengan la garantía de que les van a realizar un tratamiento completamente seguro, porque estamos hablando de la piel, no estamos hablando de cualquier cosa. Y la segunda es que vayan a una clínica donde estén personas completamente calificadas para realizar su trabajo, ¿verdad? Así es, Carla, sí, muchas gracias. En nuestra clínica trabajamos con gente especializada, ¿sí? Brindamos una atención cuidando a la persona y cuidando, como siempre lo he dicho, a tu figura y a tu estabilidad emocional. Porque de repente tenemos un barrito o tenemos una lonjita de más y ya nos sentimos un poquito menos. Y sobre todo eso siempre proyecta seguridad y siempre, pues, nos hace sentir bien a todos, ¿verdad? Doctora, rápidamente, redes sociales, teléfonos, ¿dónde puede encontrarlos la gente? Así es, nada más, Carla, perdón, todo el mes de octubre vamos a estar de, estamos de fiesta, estamos con el 15% en microdermabrasiones para caballeros y limpiezas faciales profundas. Y todos los miércoles al 2x1 en limpiezas faciales profundas para damas. Perfecto. Y estamos en Avenida Elicio Palacios, número 29, Colonia Magisterial. Perfecto, doctora, más adelantito vamos a seguir platicando acerca de eso y vamos a tener más detalles, así que no se despeguen. Bien, vámonos del otro lado porque ya está lista Susi con más información. Así es, pues, vamos a seguir leyendo sus mensajes que nos hacen muy, pero muy felices. Y dice, Ixher Guillén, dice, saludos a Daniela y Matías. Les mandan muchos saludos a nuestros pequeños invitados. Iris Díaz dice, saludos, doña Isabel. Muchas gracias por todo su trabajo en favor de la cultura junto a su esposo, el maestro Matus. Gracias por sus mensajes. Pueden seguir en contacto con nosotros. Estamos al pendiente de cada uno. Y también les recuerdo que en Instagram subimos fotos con nuestros invitados para que también ahí puedan seguirnos y seguir toda nuestra transmisión. Y bueno, vamos a ir del otro lado del estudio con Damián con las noticias del día. Y bueno, seguimos con más aquí en Día Tras Día. Qué bueno que nos acompañan en este martesito. Vamos a iniciar con las noticias del día. Y en esta ocasión vamos a iniciar con esta nota que está sucediendo en Ecuador. Así que comenzamos con las noticias del día. Y les comento que el gobierno de Ecuador ha cifrado que al menos 477 son los detenidos durante los disturbios registrados en las manifestaciones en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles decidida en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En una entrevista televisiva junto al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, la ministra María Paula Romo ha puntualizado que la mayor parte de las detenciones tiene que ver con actos de vandalismo que desataron en Ecuador. Y bueno, entre otras noticias, Estados Unidos dijo que está retirando sus tropas desde el noreste de Siria en un importante giro que despeja el camino a una ofensiva militar de Turquía contra fuerzas lideradas por kurdos, cuyas milicias fueron el principal aleado, fíjense, de Washington en la lucha contra el grupo del Estado Islámico y que le entrega a Turquía la responsabilidad de miles de prisioneros de este grupo terrorista. Y bueno, manifestantes contra el cambio climático bloquearon el tráfico en el centro de Londres el día de ayer en el inicio de dos semanas de protestas pacíficas en diferentes ciudades del mundo que buscan exigir medidas urgentes para frenar las emisiones de dióxido de carbono. La policía de Londres dijo que había arrestado a más de 135 activistas. Fíjense, y bueno, el grupo está en espera que sean 10 mil personas lleguen a la capital para sumarse a la protesta de estas dos semanas en el cambio climático. Dimitri Mendeved, el segundo hombre más poderoso de Rusia, llegó este jueves a Cuba para una visita de dos días. Mendeved dijo que Cuba tiene en ellos a socios y amigos confiables. Con ello reafirmó el sólido apoyo de Moscú a Cuba en momentos en que la isla sufre por falta de combustible a causa de los rigores de la administración de Trump. Con el presidente Miguel Díaz Canel hemos reafirmado el deseo de reforzar nuestra cooperación estratégica, agregó el ministro ruso. Así que bueno, pues esto fueron las noticias del día. Ya nosotros vamos a continuar con más aquí en el programa. Recuerden que nos pueden ver a través de redes sociales, por Facebook y por YouTube. Mientras tanto, nos vamos a unos comerciales. Regresamos con más. Dejese de problemas. La solución agua en Pipa Santa Elena. Capacidad 3.000, 7.000 y 10.000 litros. Calidad y experiencia nos despaldan. ¿Quiere usted agua buena? Pida en Pipa Santa Elena. 61-425-04, privada de la Quinta Norte Oriente, 2512, Colonia El Brasilito, Tuxtla Gutiérrez. Vale más paso que dure y no trote que canse. Diario de Chiapas. 42 años de la verdad impresa. Subit Petroleum and Energy. La cumbre más importante del sector energético que reunirá la iniciativa privada y diplomáticos de varios países con gobernadores, senadores, diputados federales y funcionarios de la Cuarta Transformación. Para temas de leyes, presupuestos, normas ambientales, políticas públicas y de inversión privada del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México. Cancún, Quintana Roo. Del 15 al 17 de noviembre de 2019. Un evento de Grupo Gremol. Impulsado por Energía y Ecología Magazine y la revista Petróleo y Energía. www.sumitpe.mx 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 Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadasos. ¿No es frío, verdad? ¡No! Por la vereda tropical. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Sí. Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Saga Life. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, continuamos en esta entrevista, ¿verdad? Qué bueno que nos están acompañando en casita. Está con nosotros la doctora Ileana Aranda Magallanes, que la verdad que me da mucho gusto tenerla, porque siempre nos trae muchos temas muy interesantes para vernos bien. Y no solamente para las mujeres, sino también para los caballeros, ¿verdad? Sí, así es, Damián. Mira, es muy importante igual darles la misma importancia a los caballeros, porque igual la misma piel tienen ellos como nosotras las mujeres. Sí, claro. Y últimamente están acudiendo, no te imaginas cuánto caballero preocupado y ocupado en el cuidado de su cuerpo y de su piel. Entonces, por eso, Estética Médica, ante esa necesidad, estamos todo el mes de octubre, dando el 15% a todos los caballeros en las microdermabraciones y limpiezas faciales profundas. Claro, porque a veces los caballeros piensan de que, no, pues eso es de mujer y todo, pero ya cuando ven que van cambiando en su rostro, que se va deteriorando, dicen, bueno, ahora sí tengo que hacerme una limpieza facial. ¿En qué beneficia, doctora? Beneficia inmediatamente, se ven los resultados, porque se revitaliza y se regenera la piel. Sí, sí, claro. Al hacer una microdermabrasión, estamos estimulando la formación de colágeno y elastina. ¿Es un trabajo más profundo? Es un trabajo más profundo. Se hace con un aparato con puntitas de diamante, es una abrasión muy ligera en la piel, no se irrita. Esto es como una provocación, te decía, para la estimulación del colágeno, la elastina, y pues inmediatamente se ven los resultados como más rejuvenecidos y más revitalizados. Claro. Oiga, y es muy importante porque tanto la micro como la limpieza, pues cumplen diferentes funciones, ¿no? Pero todas tienen un excelente resultado en el rostro, ¿no?, de la persona que se realiza. Sí, también. En este caso de los caballeros. Sabes que nosotros en nuestra clínica trabajamos desde hace años con un laboratorio increíble. Este laboratorio es herbolario, son nutracéuticos que trabajamos increíbles. Entonces, al hacer el primer evento en la piel, se ven increíbles resultados y ¿qué crees? Son progresivos. Yo les digo a mis pacientes, ahorita, inmediatamente usted va a ver la diferencia, ¿sí? Y no crea que nada más el día de hoy, es mañana, pasado, y bueno, lo citamos probablemente a los 8 o a los 15 días, porque tenemos que llegar a un umbral a la efectividad, ¿no? Y los dejamos increíbles, la verdad que se sienten muy bien. Y bueno, esto se vuelve a repetir cuando el paciente sienta otra vez la necesidad de volverse a hidratar, de volverse a rejuvenecer. Probablemente nos vuelve a visitar hasta los 3, 4 meses por una sesión. Ok, entonces, por ejemplo, es recomendable, doctora, que los caballeros que se realicen este tipo de procesos para protegernos, porque también el medio ambiente, el sol empieza a deteriorar, ¿no? Aparte de la edad, ¿verdad? Es recomendable hacérselo cada cuánto. Sí, cuando es por primera vez que atiendo a mi paciente caballero, les digo que tenemos que vernos por lo menos cada 10 días, por 5 o 6 sesiones. Ok. Una vez que hayamos cumplido estas sesiones, los vuelvo a citar probablemente de acuerdo al tipo de piel con el que me encuentre, a los 3 meses. Ok. Y pero ya nada más hacemos probablemente una sesión, porque les recomiendo, digo, si quieren, cremas personalizadas. Ok. Y bueno, por ejemplo, para combatir a veces las manchas por el sol, ¿también se pueden combatir a través de estas técnicas? Así es. Este, comentaba hace ratito que hacemos un biopilling, ¿sí? ¿Cómo funciona? El biopilling del laboratorio con el que trabajamos son sustancias igual para hacer ese desgaste, ¿sí? Ok. De todas las células que están de más, las células que debemos de revitalizar y rejuvenecer, es herbolario, no es agresivo, ¿sí? Primero hacemos el peeling, lo veo, primero hidratamos y luego hacemos el peeling y luego probablemente a los 15 o 20 días haga una microdermoabrasión, ¿no? Ok. Si tenemos que valorar al paciente, ver a qué es candidato primero y te digo, de 5 a 6 sesiones, el caballero luce un rostro increíble. Muy bien. Se va atenuando esas manchitas porque también los hombres tienen manchas. Claro. Oiga, doctora, háblenos rápidamente de las promociones de los miércoles de octubre. Todos los miércoles de octubre estamos con el 2x1 para limpiezas faciales para dama, ¿no? Este, y de caballero, te decía que estamos con el 15% todo el mes. Todo el mes. Las microdermoabrasiones y las limpiezas faciales profundas. Muy bien, doctora. Repetimos otra vez la dirección y redes sociales. Sí, es Avenida Eliseo Palacios, número 29, Colonia Magisterial. En Facebook nos encuentran como Estética Médica, Salud y Belleza. Muy bien, Estética Médica. Pues muchas gracias por acompañarnos, doctora Iliana. La verdad que nos sentimos muy contentos de tenerla y que siempre nos trae lo más nuevo para nuestro público, ¿no? No, Damián, yo te agradezco mucho, la verdad, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar del otro lado del estudio que siguen los niños con nosotros aquí en el programa. Vamos con él. Estamos de este lado y, bueno, estoy muy contenta porque ya venía, ya veían ustedes hace un ratito este programa de La Niñez en Acción. ¿Y qué tal el talento de estos chiquillos que, bueno, pues desde muy jóvenes y empiezan a incursionar en todo este mundo del arte y la cultura? Es por eso que en esta ocasión, bueno, pues está con nosotros ya Adalberto Gómez, a quien quiero darle la bienvenida. Adalberto, muchas gracias por estar con nosotros. Adalberto Gómez. Por favor. Gracias. Ah, sí. Gracias por, pues por haber invitado. Oye, tú tocas el violín desde los nueve años, lo cual me parece increíble porque todo tu desarrollo y todo tu crecimiento ha ido en apego a la música. Así es, desde muy chiquito, pues, al igual que ellos desarrollamos la cultura y pues la música es mi pasión. Oye, ¿y cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué le dirías a los niños, a los jóvenes que nos están viendo? Porque sin duda tener un acercamiento al arte y la cultura de cualquiera de sus ramas, pues siempre te cambia la perspectiva y más tú que ahorita vamos a estar platicando más adelante. ¿A dónde te ha llevado, no? Ah, pues a los jóvenes y a los niños, pues que están viendo, quisiera decirles que muchos pueden dominar los videojuegos, muchos pueden dominar tecnología, pero en verdad es lindo, es sentimental, es conmovedor ver a niños que desde muy pequeños desarrollan amor a la cultura. Que cuando van creciendo, pues, lamentablemente hay jóvenes que se pierden desde la adicción, en delincuencia y todo eso, pero les aseguro casi al 100% que los que se van por el camino de la cultura como un apoyo nunca van a tener un arma en la mano, nunca van a probar drogas y pues eso sería como que un consejo para ellos. Oye, está increíble, la verdad es que a mí me encanta, me encanta escucharlos, me encanta platicar y me encanta sobre todo ver que sí hay futuro para las nuevas generaciones, que si los impulsamos y los apoyamos en todo esto, sí, sí hay un futuro más prometedor y bueno, quiero que me platiques que tu violín te ha llevado a representar nuestro estado de Chiapas a otros lugares. Así es, este, hace, al inicio del mes de junio salió una convocatoria del Sistema Nacional de Fomento Musical, en la cual, este, pues, es una convocatoria para formar parte de los SIM, la Orquesta Sinfónica Infantil de México. Este, lanzaron el programa que debíamos dominar y yo presenté la audición, este, afortunadamente fui aceptado para formar la edición 2019, y sí que gracias al apoyo del Musicool, del maestro Rafael Molina Matus, y de su esposa y de varios que no, que, ah, están y quiero agradecerles porque pude viajar a la ciudad de Querétaro, donde fue un campamento de estudio de 15 días, posteriormente empieza la gira, que tuvimos un concierto en el, en la ciudad de Mérida, Yucatán, también estuvimos en, en Campeche, estuvimos en Tabasco, en Jalapa, Veracruz y en la ciudad de México. En la ciudad de México fue dos conciertos, uno en el Complejo Cultural Los Pinos y el último en el Palacio de Bellas Artes. O sea que a tus 17 años ya tuviste la oportunidad de tocar con una gran orquesta en el Palacio de Bellas Artes, y eso es, sin duda, pues, también reflejo de todo el largo trabajo que ustedes realizan apoyando a estas nuevas generaciones en el arte y la cultura. Y bueno, me encanta, me encanta que tengas un futuro muy prometedor en la música, y por acá, Matías, quería comentarnos algo también respecto al fútbol, ¿verdad? Sí, porque, pues, no me gustan que los niños estén en aparatos electrónicos, porque tienen, sus papás le dicen, voy a jugar, pero no quieren, y en vez de que abran memorias, están con los aparatos. Entonces, eso me choca de mí, y prefiero que salgan a jugar, que a quedarse con los aparatos. Entonces, yo por eso les doy para que conozcan el deporte del fútbol soque, que para mí me gustó mucho, y me empecé a gustar desde muy, muy, muy pequeño. Oye, está increíble, por favor, antes de despedirnos, porque nos vamos a despedir para ir al corte, con un pedacito del talento, pero recuérdenos, redes sociales, teléfonos, ¿dónde la gente puede saber más acerca de este proyecto y acercarse? En Facebook es Movimiento Ciudadano por la Cultura, Asociación Civil, y al 9610-778-93. Ahí podemos darles la atención que ustedes requieran de manera gratuita. Muchísimas gracias, nos puedes deleitar con un poquito de tu música, vamos a escuchar, y con esto nos vamos a ir a un corte y regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! Bueno... ¡Buenos días! Contrátalo hoy mismo y obtén instalación estándar gratis y otras ofertas especiales. Llama ahora o visita internetdondevivas.com.mx para más detalles. Fusnet, líder mundial en Internet satelital. Cuando alguien no tiene el compromiso que uno quiere en el otro, cuando a alguien le faltan el compromiso, y este es el caso de hoy, porque parece que viene una mamá totalmente indignada a denunciar a su nuera en la Tercera Guerra Mundial, si una suegra se pelea con una nuera, ¿no? Lo más parecido a Donald Trump y Kim Jong, no sé, más o menos, el coronel del norte. ¿Se mete o no se mete la suegra? ¿Se tiene que meter o no se tiene que meterla? ¿Vos vas a recibir a Ana, que está indignada con Ligia, que es su nuera, grave, viva el rock and roll? ¿Este es tu hijo? ¿Este es tu hijo? Sí. ¿Y cómo lo ves a tu hijo? Mirá la cara que tiene tu hijo. ¿Cómo lo ves? Digo, ¿lo ves pinchado, lo ves ilusionado o lo ves feliz enamorado? Y más o menos. ¿Tiene una personalidad tranquila? ¿Cómo se dice? ¿Sumisa la personalidad? Sí. ¿Sí? Sí, es muy dócil. Es dócil, claro, es blando, digamos. Ah, le lleva la guitarra, la maleta y vos decís que ella tiene una personalidad más fuerte, con más distorsión, digamos. Claro. Y que, y, 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 digamos, como que lo maneja, digamos, un tipo. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Y muy buenas tardes, Damián. Estamos compartiendo el tema de la expresión, lo que estás diciendo con el cuerpo, cómo nuestro cuerpo siempre está hablando. Y, bueno, las manos siempre están mandando mensajes sin darnos cuenta. Es parte, precisamente, de nuestra comunicación, no solamente el habla. Muy bien. Oye, sí, porque fíjate que ya había escuchado hablar de esto, ¿no? De, del, del, del mensaje visual que puedes dar también, ¿no? A través de, de tus expresiones corporales. Así es, y es lo que estábamos platicando. Todo lo que haces, todo lo que dices, tus movimientos, cuando haces hacia atrás, como ahorita, cuando te sientas, en este caso, como yo, estoy mandando mensajes que a veces no nos damos cuenta. Órale, oye. Y, como decía hace ratito, nuestra comunicación visual, o sea, lo que proyectas es el 90% de tu comunicación. Imagínate qué importante es lo que estás diciendo con tu cuerpo, con tu corporalidad. Lo que te compartí ahorita, nuestros pies. Los pies. Reflejan honestidad cuando los tienes derechos frente a ti. Cuando el pie en sí, como estás tú, inclina, si estuviera una persona frente a ti, inclina, diría que, que te gusta o estás atraído por esa persona. Es bien importante. Los pies firmes generan como una expresión de acercamiento. Cuando están paralelos, quieren decir que te están poniendo atención. Cuando están encontraditos, es inseguridad. Doblarlos denota incomodidad. Y es bien importante que nosotros notemos. Las mujeres, cuando vamos a una reunión, a una entrevista, no poner el bolso sobre las piernas. ¿A poco? Estar libres de eso. Igual los hombres, luego llevan sus maletines, no traer nada, cruzar los pies y manos al mismo tiempo. Denota cerrarse, no querer escuchar a las personas. Entonces, requieres estar abierto a lo que te están diciendo, si te interesa. Y normalmente en una conversación es de frente o tres cuartos. Para tener esa relación, cuidamos nuestro espacio vital. No sé si has notado que, mira, aquí decimos nuestro coeficiente emocional genera éxito. O sea, el manejo de tus emociones y cómo las proyectas es garantía de éxito. Más que el coeficiente intelectual. Que muchas veces, en algún momento, la sesión pasada platicábamos que antes estábamos más enfocados a la mente que a las emociones. Cuando quien te garantiza el éxito es el buen manejo de tus emociones también. Entonces, es súper importante saber todo eso. Porque a partir de conocer tu corporalidad, tu lenguaje, cómo te expresas, lo que proyectas de manera inconsciente. A veces, como decía, rascarse la orejita es, ah, ya me caché a mí mismo diciendo una mentira. O la nariz, ¿no? Sí, esto es inseguridad. Ajá, porque hay mucha gente que de repente está hablando y se está tomando la nariz. Y no es casualidad. Muchos creen que es una casualidad, Damián. No. Entonces, cuando estás observando, dices, ah, ok. Y puedes tú tener mucha información a partir de observar a la otra persona. Puedes observar si está atento, si realmente está comprometiéndose contigo, si lo que quieres ya irse. Cuando abrimos los pies es como, ya me quiero ir. O te paras de puntitas. Exacto. Esa es prisa ya, por más. Y quieres salir huyendo, si te pican los brazos igual. Entonces, hay que tener cuidado con nuestra comunicación corporal. Perfecto. Oye, Ellery, ¿tenemos nuevos talleres? Sí, tenemos el de comunicación 961-180-8117. Muy bien. Y a través de redes sociales, ¿cómo? Carpio, Carpio, Carpio. Tres veces Carpio. Muy bien. Gracias, Ellery Carpio, nuestra coach de vida. Continuamos con más. Gracias. Gracias. Y bueno, estamos de este lado. Estamos a punto de irnos a un corte comercial. Pero antes de eso, quiero decirles que estos niños tan talentosos, Adalberto, Matías y Daniela, traen muchísima porra. Así que estamos leyendo aquí todos sus mensajitos. Los felicitan muchos y les mandan saludos y mensajes. Así que muchas gracias por comunicarse. Vámonos a un corte y ya regresamos con más en Día tras Día. Día de Miguel, ¿dónde nació mi ser? Quiero darte una flor con un beso de amor y cantarte al compás de este mar de tu honor. Cada rincón de tu ser es mi hogar, mi casa, mi piel, mi bendición, mi razón de vivir. Dicen que hay una regla que mide la distancia y el límite entre una persona y otra. La regla, vamos a practicarlo con la cámara, son más o menos unos 20 centímetros de diálogo de habla. O sea, vendría a ser esto, más o menos tiene que ser así. Hay gente que rompe su umbral y se acerca a los 10. Y hay gente que rompe y se acerca casi acá, ¿me entendiste? Empiezan a hablar así. Ese límite, ¿llega a romperlo ella o no llega a romperlo? Se acerca, te acerca a la gente. El show del problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. El programa que tenemos hoy es imperdible. Día tras día ¿Qué tal? Pues ya estamos en el final del día tras día, rodeados de mucho talento. Nos va a leer. Léenos tu poema, Dani. A mis amigos, es mi amistad tan grande que yo los llevo en la sangre. Ellos son mi familia y a veces mi alegría. Nos peleamos y nos alegramos juntos y somos tan mutuos, nada nos separará. Porque el tiempo nunca se marchitará. ¡Los quiero mucho! ¡Saludos al Colegio Anglo! ¡Saludos a mi mamá! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues ejemplo de mucho talento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin duda. Los invitamos entonces para el evento, ¿no? Del día 25, viernes 25, a las 6 de la tarde, Palacio Municipal. Están cordialmente invitados. ¡Los quiero! ¡Bye! Lo que les voy a plantear hoy, van a ver ustedes, debe ser muy doloroso para una persona que estuvo muy, muy, muy arriba, en carteleras, con las mega figuras, como les decía, poder plantearle que eso ya no existe más. Es muy difícil. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana.